¡Aquí se alabó! ¡Está cayendo aquí! ¡Están fuertes sobre mí! ¡Mis manos levantaré! ¡Y su gloria tocaré! ¡Aquí se alabó! ¡Está cayendo aquí! ¡Están fuertes sobre mí! ¡Mis manos levantaré! ¡Y su gloria tocaré! ¡Está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Su gloria sobre mí! ¡Sanando heridas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!